Bienvenido a Tartaros 09 Daily, aquí encontrarás las últimas noticias sobre videojuegos no tan independientes. Mi nombre es Darabadan y comenzamos el experimento 202303-M28. Nintendo acaba de anunciar que hoy mismo, 28 de marzo, a las 4 hora española, se mostrarán alrededor de 10 minutos de juego de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, en un evento dirigido por su productor, Eiji Aonuma. La presentación se transmitirá en vivo en YouTube y se espera que revele nuevas características de jugabilidad del juego, que se lanzará el 12 de mayo para Nintendo Switch. Tears of the Kingdom es una aventura épica en el mundo de Hyrule, donde los jugadores tendrán que enfrentar fuerzas malévolas que amenazan el reino y tendrán la libertad de crear su propia experiencia de juego. Multiversus, el juego de luchas de plataformas de Warner Bros. Games y Player First Game, cerrará su versión beta abierta el 25 de julio de 2023. Una cosa bastante rara porque vamos a tener que esperar el lanzamiento completo del juego hasta 2024, sin una fecha confirmada. Habrá que ver qué nuevas características incluyen, modos o actualizaciones para el lanzamiento completo. La versión beta abierta está actualmente disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, y el cierre no permite los refunds de todos los elementos cosméticos que se han comprado. Por lo tanto, los usuarios que han hecho un pago a este juego estarán durante más de seis meses sin poder acceder al título. Creo que esto puede ser algo bastante decepcionante para muchos usuarios, pero la compañía asegura que todo el progreso y el contenido del juego se trasladará nuevamente al lanzamiento completo. Es una cosa muy rara que esperemos que acabe saliendo bien. Los rumores de que Ubisoft asistiría al E3 acaban de borrarse de un plumazo, ya que acaba de confirmar que no asistirá a este evento. Sin embargo, la compañía ha anunciado que realizará un evento en vivo llamado Ubisoft Forward el 12 de junio, la semana donde van a tener lugar muchos eventos dentro de la industria. Ubisoft declaró que aunque tenían la intención de tener una presencia oficial en el E3, acaban de tomar esta decisión por diversos motivos y esperan dar más detalles pronto a los jugadores. Otras compañías como Nintendo, Sony, ya habían confirmado que no iban a asistir al evento y Microsoft, pese a que no asiste oficialmente al E3, va a tener un evento físico en la misma semana y cerca de donde se produce. Estén atentos para más actualizaciones sobre Ubisoft Forward aquí, en Tartarus 09 Daily. Y si ayer anunciábamos el posible visto bueno de la CMA para la adquisición de Activision por parte de Microsoft, hoy Microsoft acaba de anunciar que la clásica oferta de prueba a un único dólar para Xbox Game Pass se acaba de cancelar y no va a estar disponible para nuevos jugadores. Esta oferta permitía a los jugadores probar el servicio de Xbox Game Pass, Game Pass Ultimate o PC Game Pass durante un mes por solo un dólar. Después del periodo de prueba, los usuarios podían cancelar su suscripción o continuar usándola al precio estándar. Pero Microsoft ha confirmado que están evaluando diferentes promociones de marketing adicionales para nuevos miembros en el futuro y que el precio del Game Pass no aumentará como resultado de la fusión de 69.000 millones de dólares con Activision Blizzard. El juego de simulación de detectives en el mundo sandbox Shadows of Doom será lanzado en Early Access para PC a través de Steam el 24 de abril. Shadows of Doom te permite pensar como un detective e investigar crímenes en ciudades generadas de manera procedural y encontrar al asesino en serie. Cuenta con una variedad de gadgets para ayudarte a resolver casos, interactuar con ciudadanos y encontrar evidencias. La versión de Early Access incluirá una presentación especial y un modo sandbox con una cantidad interminable de casos para investigar. Shadows of Doom también tiene la opción de personalizar tu apartamento y tu equipo. Y para finalizar vamos a echarle un ojo a Slime Rancher 2 ya que se acaba de publicar la versión 0.2.1, que se enfoca principalmente en correcciones de errores, pero también incluye un nuevo gadget de decoración llamado Frontend Flame. Los desarrolladores están trabajando en futuras actualizaciones de contenido para el juego y se han arreglado varios problemas del mundo de juego, la interfaz de usuario, los slimes, la ciencia, así como otros aspectos. Un día más, hemos completado Tartaros 09 Daily. Recuerde pasar a la siguiente sala de pruebas y ser consciente de los riesgos potenciales que conlleva nuestra red de emancipación de material. Explorando 202-2303-M28. Terminado.